Menja, contame un poco, ¿de qué se trata su personaje en Permitido? Mi personaje es Joaquín Campos, es un tipo, es un actor, celebrity, dedicado también al mundo de la ecología, que tiene una especie de zoológico en su casa. Muy especial. Muy especial. Y es el Permitido, se cruza la historia de Lali, y es ahí donde ella en un acto de despecho se involucra con mi personaje. Así que, bueno, un mal chiste que termina en la otra serie. ¿Cómo usarlo, básicamente? ¿Cómo usiste? Me fuiste como en la venganza. La venganza, ¿viste? Me utilizaron. No estaba bueno eso, Benja. Así es la historia, yo actúo. Bueno, Benja, muchas gracias. No, gracias. Y así pasaba uno de los protagonistas de Permitido.